En aviones tenemos malos En aviones Cuidado que están por ahí Si, por aquí cerca, en la parte de cerca cayó uno Mínimo Aunque desde Tejano veo movimiento Aquí hay un fusil Se cajan allí Se cajan al sur Al sur medio, al ladito Pues hay un mata ahí delante Uy, vamos Por aquí ha pasado que cayó Está esto abierto Ya han pedido caja de armas ya Una caja buena y tal Ya ha sido aquí en medio en la tienda de compra Si, 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 hay que coger el matar De por ahí Se, se, se pegan con los que han cogido las armas Normal, no hay que dejar que se la equipen Y hay más gente en aviones No, no hay dos, squad Ay, 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 ay No, no, no Mierda, mierda de armas Y gente que ya ha pillado sus armas Nada más empezar Se está abriendo uno, eh Estamos todos muertos O sea, esta gente Que rapidez para caer Y pillar armas En un minuto de partida Pues nada gente Esto ha empezado de forma desastrosa Prepárate, luego vas tú De forma desastrosa La gracia número de 30 hermoso Te había dicho antes Pero justo es que ya empezó la partida Yo también he empezado a destruirlo Pero bueno Vaya calentamiento Calienta Tyson que sale A tu compañero le han dado una paliza Lo mandamos a casa Si ganas esta lucha Volverás Pero si pierdes Sabrás Derrótalos O toma el objetivo Atención A tu compañero le han dado a tu compañero Uuff Me cu Frañero allí pero el alfa está abajo ya Me estoy muteado Hola, 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 disculpad, estaba muteado Hola, que hay un chetaco, que hay un chetaco, mira, 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 mira cómo me ha matao, mira cómo me ha matao Desde no sé cuántos metros, cheat, youtube, no sé qué se llama, madre mía Cheat, cheat, youtube, madre mía A ver, a ver, a ver, chetaco en la primera partida Alfa, tienes que ir a que te mate, me ha matado el tío de tomar por culo, ve por la carretera corriendo Vete a la izquierda Full izquierda, tiene que matarte el tío, hay un chetaco de lo gordo Y la tira pa tu Hostia, o sea, en el aire me ha matado desde no sé cuántos metros, eh A ver, a ver si los mata al chetaco A ver, a ver si los mata al chetaco Yo ya me quedo, nos quedamos mirando, o sea, ahí es un chetaco de lo gordo O sea, esto tiene que ser como el de ayer, la risa Madre mía, que te quedas sin compañero vivo Madre mía, bueno, bien caliente me ha puesto mi cheto, eh O sea, es que he cortado hasta el paracaídas y me ha seguido dando, ¿vale? Y el tío por lo menos, mira, no se descarada, ¿vale? Se pone chita en el nombre Saludos, buenos días, bienvenidos todas, señores y señores Estoy seguro que la vemos Madre mía Los de la matar pueden ser las cosas del cheto, eh Porque me mató a tíos de ahí Necesitamos reconocimiento, solicito vista aérea ¡Venga, vamos a ver estos profesionales! ¡Venga, vamos a ver estos profesionales! Venga, venga, que estéis más cerca del cheto ¡Vamosos! ¿Y con qué arma te mataron, Titan? Con una Ode Pero de todas maneras, también merece la pena expectar a esta squad, ¿eh? Que también van ojitos, que van fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí Siete y ocho llevan aquí el de Seido y el VRX3 este Zona marcada Pero no os vayáis para esta acción Y para los que tenéis que matar, hombre Ir a por los que tenéis que matar Que ahí está el cheto Seguro ya saben que hay un cheto por ahí, ¿eh? Están yendo a por uno que hay suelto por ahí Tío, y el Jumping Wizard este también se va a falsar o no? ¿De qué tengo los inaudios? ¡Pongo en marcha! ¡Vea, vea, que tenéis que ir hacia el cheto, hermosos! ¡Vea, vea, que tenéis que ir hacia el cheto! El Jumping Wizard este que va con una falda Buenas, Fer, hermoso ¡Preparaos! Sí, esta squad si es buena A ver qué hacen contra el cheto ese ¡Que mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Que quedan 50! No, no, una locura ¡Quedan 50 personas, eh! Yo no sé cuántas kills llevará el cheto ese Pero quedan 50 Madre mía, los maricones Yo estoy con las pistolas dobles, va el otro, ¿eh? Las pistolas que están chetadísimas, eh Las dobles Venga, cómpate el ataqueario Que para el cheto lo vas a editar, ¿no, tío? Saludos, Xavier Buenas, macho, Miguel Ese Joaquín, hermoso Bienvenido, échale ganas Nos hemos encontrado un chetaco Vaya, o sea Literalmente El pavo Que no es uno de estos que estamos observando ahora Insisto, ¿vale? Es de otra squad Estamos esperando a ver si se cursan con él A ver qué es lo que pasa ¿Vale? El pavo se hacía llamar Chid, no sé cuánto pavo Me ha matado desde aquí Desde el estoraje Estando yo aquí Al otro lado del aeropuerto En paracaídas A unos 600 metros de altura ¿Vale? Dándome todas las balas Corto el paracaídas Y me sigue dando y me mata Ha sido espectacular Ha sido espectacular Mira, coño Cobardes de mierda Tirar para adelante ya Voy para allá Este va a atacar solo El pavo El desayuno este Este no se cortó Va solo Y se la suda también A ver si este no va a ir cargadito ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Qué es lo que se encuentra encima de tu maus? Sí, no sé yo... Toma ¡Hola! ¡Ahí está el cheto! Ahí está ¡Ahí está! ¡Nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Dale en la boca! ¡Madre mía! ¡Ya te has cruzado con Dios todo poderoso! ¡Gracias Jorge! ¡Muchos más me gustó para ti, Mariela y para Daniel hermosos! ¡Gracias por apoyar al canal! ¡O sea que te va a meter otra! ¡Vale, me ocupo! ¡Venga, tu compi ha muerto! ¿Dónde está? ¡Oh, le han tirado! ¡El Jampillo se ha tirado al cheto! ¡Oh, al revés! ¡Wow! Lo mataron Lo mataron Pero me dice que lo ha matado este pavo Al cheto ¡Sí, Jampillo! ¡Lo han matado! Dice que este lo ha matado Pero a mí no me ha salido... Este me ha salido tirado en el suelo Lo acabo de ver, lo acabo de ver yo Que lo ha rematado este Lo acaban de rematar Lo que no sé si es la cualetera o qué O si le van a revivir Eso es lo que no podemos ver No me jodas que han matado al cheto el pavo este Pues este... Pues este si has matado al cheto Eres digno de observación, socio Voy para allá Lo que no sabemos es si el cheto tiene un gajo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pues qué pena en haber estado observando a este pavo Para ver cómo mataba al cheto, tío Pero lo raro es que a mí me salía tirado en el suelo A ver si nos quedamos sin ver al cheto Vale ¿Alguien quiere esto? Allí, veo movimiento ¿Qué tenía que hacer el cheto malo? Te habrá fila, pero has pillado mirando a otro lado Me explico, madre mía ¡Mira, ahí está el cheto! ¡La ha matado el cheto! ¡Vamos, vamos! ¡La ha matado el cheto! ¡Lo han comprado, lo han comprado! Venga, venga, mucha, mucha, mucha Creo que el deseido este es el que va por él ahora ¿No puede ser? Y ahora el cheto pilla las armas del otro, ¿eh? ¡Ojito! Que va deseida por él Va donde ha muerto el compi Y va a saco, ¿eh? Uy, estos no se cortan tampoco, ¿eh? Mira, ¿por qué mira un rato para afuera de zona, por ahí? Es que yo creo que estos también llevan premios, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿eh? Bueno, con wallhack mínimo Mira, es que están todo el rato haciendo lo que no se hace, ¿eh? De hecho, el primero El jumpi wizard ese Ya iba directo a por el cheto Que estaba dentro de la casa sin haberle visto Y sin pantallita y sin nada Ha ido directo a por él Y el cheto lo ha matado O sea, es que podemos estar viendo chetos contra chetos ¡Madre mía! Furia de titán, ¿eh? Sí, 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 esto pinta espectacular ¡Madre mía! Ahí está el cheto ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo suenan los tiros de la cabeza! ¡Madre mía, estoy aquí! Bueno, mira, si es que la noche no podía empezar mejor Como terminó ayer ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Mira! ¡Cómo se ha mandado la vuelta el cheto! ¡Ahora no le vamos a enfrentar a él! Cuando le maten esto le podemos enfrentar a él ¡Lo acaban de matar! A ver, a ver, a ver No tiras con la cabeza, ¿eh? ¡Me ha puesto otro equipo diferente! ¡Ah, no, no, no! Seguimos en el mismo, seguimos en el mismo Queda uno Queda uno y el otro se está levantando El de seguido se han comprado ¡What?! Queda el VRX3 y el otro que está ahí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo sale! ¡Ha faltado un peti, sí, VRX3! Vale Este se ha cagao, este se ha cagao a tope ¡Me voy por aquí! ¡Me he puesto el trofeo en los huevos! Este se ha cagao, pero vaya ¡Mira, se ha cagao al cheto al compañero suyo en paracaídas! ¡Hula! Pero... ¡Ey, ey, bueno! Te digo una cosa, ¿eh? El cheto se da cheto, ¿verdad? El cheto está en el tejado encima, este bajo Tira el cheto encima, este ¡Mira, mira! ¡Hula! ¿Qué te ha pasado? ¡Que la ha dado atravesando! La ha dado a través del techo, claro Porque sabrá por dónde puede atravesar ¡Ya está puerto, compañero! ¡Métete en la cama! ¡Métete debajo de la sala! ¡Mierda, te viene el hombro! ¡Hostia, te queda puerto! ¡Bum, bum! ¡Loma, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Ya tenemos al cheto! ¡Al cheto! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Youtube Raidering! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Venga, cambia, cambia! ¡Que quiero ver la compañía! ¡Venga, esa cámara cargando! ¡Vamos! ¡Aquí le tenemos! ¡Fa! ¡Vamos! ¡Veintisiete kills lleva! ¡Son dos veintisiete! ¡Bueno, super! ¡Vamos a ver el enociar, eh! ¡Full car, eh! ¡Full car sin mirar! ¡Ojo! ¡Estos son los chetos que molan! ¡Los que se les ve que no se cortan! ¡Eh! ¡Ay, te nos toca matar! ¡Venga! ¡Pum! ¡Tómala! ¡Al suelo! ¡Ahí, al suelo! ¡Sin verlo! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Oye, primer juego ya rapidito. ¡Está bueno esto! ¡La plaga de chetos en Warzone! ¡In real! ¡Así hay viene, amigo! ¡Lo mejor es que van todos igual, eh! ¡El otro compañero! ¡Y el churuma de...! ¡Uf! ¡Cuéntate, coño! ¡Cuéntate, que se me olvida todo! ¡Coño, verdad! ¡Corre esto! ¡Trampa! ¡Toma! ¡Otro! ¡Toma ahí! ¡Venga! ¡No, Kou! ¡Buena! ¡Y espérate los compañeros, eh! ¡A ver! ¡A ver si lo voy a hacer! ¡Sí, queréis que lo voy a hacer! ¡El compañero! ¡Once, kill uno! ¡Bum! ¡Bastillo! ¡Se da a matar el cheto! ¡Él! ¡Hay que reportar al cheto y al que juega con el cheto! ¡Posición a cada uno! ¡Venga, grabamos al titán! ¡Voy solo casi! ¡Venga, a mí me interrides! ¡Denunciados! 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 ¡Venga, a mí me interrides! ¡Tú, que caes en paracaídas! ¡Denunciados! ¡Y vamos a ver al gordo! ¡Venga, hermosos! ¡Delítanos! ¡Mira, mira! ¡Qué más! ¡Sí, otro! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Joder! ¡El Paz Pajaro, no! ¡Uy! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! Te digo una cosa, no sé si sigue... Los otros tampoco son muy espabilados, eh. ¡Ya ves! ¡Qué más! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Otro Lobby! ¡Madre mía, tú! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es espectacular, eh! ¡Que se te escapa, eh! ¡Mira, mira! ¡Full Iron! ¡Mata a tu! ¡Eso por sacarle un pixel! ¡Sí, mata al señor! A ver, mira, mira, lo que me ha hecho a mí. ¡Eso es lo que me ha hecho a mí, cabrón! ¡Voy a por sí, viejo! ¡Eso a mí también, cabrón! ¡Eso a mí también! ¡Eso a mí también! ¡Te regalo! ¡Venga! ¡Esto es espectacular, tú! ¡Un millón de gran calle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! A ver, abuso... Madre mía, tú. Abuso, compañerismo fraudulento. Números ofensivos. Y sinia ofensiva. Madre mía, si... No ha cerrado ni el círculo. Ya ha ganado la partida, tú. Me cago en la puta. Ahora... Ahora para atrás a bloquearlo, eh. O sea, pero ¿sabéis lo peor? Lo peor es que es cierto que tiene canal de YouTube subiendo los gameplays jugando con el hack, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Este Raidi tiene... Hostia, hostia, sí, sí, en mí también me lo han dicho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a banear!